¡Hola! ¿Qué tal chicos del WRC? ¿Cómo están? Me unió sea nuevamente un video más de WRC Pictures. Gracias por estar aquí en este canal. Y pues bien, vámonos con este resumen del Rally de Portugal. El cual, bueno, ya llegó a su fin. Y lo dicho, cada rally que ha pasado en esta temporada se ha puesto cada vez más y más interesante. Y en Portugal, bueno, no fue la excepción. Hasta el momento llevamos un total de 5 rallies en este año. Con 4 ganadores diferentes. Oyer, que ganó Monte Carlo y México, es el único que ha repetido victoria. Tanak, ganando Suecia. Evans, ganando Croacia. Y Kale ha ganado el Rally de Portugal. El tener a 4 ganadores diferentes en tan solo 5 rallies, creo que nos habla de lo bien que está haciendo este rally. De lo espectacular que está sucediendo en este rally. Y que no es algo tan constante de que siempre sea el mismo, el mismo, el mismo. Creo que eso es algo bastante, pero bastante bueno. Bueno, nos habla también de lo competida que está esta temporada. Por parte de los pilotos, por parte de los equipos. Que, bueno, quizás solo falta una victoria por parte del equipo de Hyundai. Que, bueno, creo que sin duda se va a dar a lo largo de esta temporada. En algún momento se ha de dar esa victoria. Por ahí, Sape Calapi ha estado bastante, muy bien en su auto. Así que, bueno, creo que esa victoria se va a dar. Portugal, un rally que suele ser bastante emocionante de principio a fin. Y Kale supo aprovechar cada uno de los tramos de este rally. Desde el primer día, Kale venía con un objetivo. Y este era el poder ganar a este rally. Y lo ha conseguido. Gran ventaja que logró sacar Kale durante este rally. Que la supo administrar, sobre todo, bastante bien. Durante cada tramo, con una conducción espectacular. Ganando tramos a gusto. Se sentía, se veía que estaba bastante a gusto en el auto. Lo dije anteriormente. Kale nos debía esta victoria. Nos debía una victoria en esta temporada. Y por fin lo ha hecho. Además de ello, que tras finalizar este rally. Se coloca por primera vez en el año como líder de la tabla. No queda más que estar pendientes de lo que va a ser este campeón. Este joven campeón del mundo en los rallies restantes. La batalla está muy intensa. Y la realidad es que está bastante peleada. Así que, bueno, sucedió exactamente lo mismo el año pasado. Una vez que Kale ganó. O sea, no hubo quien lo detuviera. Veremos si este año se vuelve a repetir. Por parte del equipo de Toyota. Bueno, pues Kale con la victoria. Elfine Evans quedando fuera del rally en la SS7. Al salirse de la carretera y chocar contra unos árboles. En donde el equipo pues no pudo reparar prácticamente el auto. Para Elfine Evans que pudiera continuar con el resto del rally. Así que decidieron retirar completamente el auto. Afortunadamente Evans y su copiloto están muy bien. No hubo ningún problema. Resultaron ilesos de esto. Pero bueno, el auto no pudo continuar. Takamoto Katsuta, quien estuvo conduciendo el tercer auto de Toyota. En ausencia de Sebastián Oyer. Terminó pues digamos que muy atrás en el rally. Debido a problemas desde el comienzo con el alternador de su auto. Lo cual bueno, evidentemente le afectó en sus tiempos. Pero aún así en el Power Stage logró colocarse en cuarto lugar. Yo lo sigo pensando. Creo que Takamoto Katsuta tiene mucho talento. Tiene algo que dar. Tiene ahí alguna... Algo, algo, algo extra. Tiene algo que a mí en lo personal me llama la atención. Como piloto que siento que en algún momento va a lograr despertar. Y va a dar una sorpresa impresionante. Por parte de M Sport. Bueno, qué decir de M Sport. Louvet abandonó el rally muy temprano. Pero ojo, no podemos decir que sea un mal piloto. La realidad es que el ritmo que traía Louvet era bastante bueno para este rally. Se notaba haciendo cosas impresionantes en el auto. Evidentemente estaba tomando riesgos más grandes. Y bueno, el tomar riesgos más grandes también significa que un error cuesta mucho. Y fue lo que le sucedió justamente a Louvet. Desafortunadamente el equipo de M Sport solo está compitiendo con dos autos. Lo cual, pues bueno, evidentemente no les deja mucho para seguir en la competencia. Tanak terminó en cuarto lugar en este rally. Un rally donde no se le vio cómodo a Tanak. Donde se notó que la configuración del auto no estaba como él lo quería. Lo dije en videos pasados que Tanak se sentía muy cómodo justamente en el Puma. Y que había estado encontrando un ritmo al auto bastante bueno. Pero en este rally no fue así. El equipo evidentemente está trabajando al 100% para entregarle el mejor auto. Tanto a Tanak como a Louvet. Pero sabemos que Tanak es el número uno en el equipo. Así que bueno, evidentemente todos trabajan en base a lo que él necesita, sus necesidades. Pero bueno, a este rally simplemente las cosas no le salieron a Tanak. Así que bueno, un desafortunado fallos también en su auto. Han llevado a que perdiera bastante tiempo. Hyundai por su parte sordo. Hay que decir de sordo. Mis respetos para Dani sordo de maravilla. Simplemente es increíble lo que está haciendo Dani sordo al no estar a tiempo completo. Llega a un rally. Compite de una manera increíble. Marca buenos tiempos. Se mantiene a un ritmo impresionante. Y logra tomar el segundo lugar. Simplemente es increíble para mí lo que Dani sordo está haciendo. Lo que hizo este fin de semana. Creo que fue bastante, bastante bueno. Bueno, aún nos seguimos preguntando por qué Dani sordo no acepta una temporada a tiempo completo. Lo único que se sabe es que él no lo ha querido así por su, por estar más tiempo con su familia. Bueno, creo que eso es bastante, pero bastante respetable. Pero increíble. De verdad es increíble lo que Dani sordo llega, hace, se nota cómodo, se mantiene en el ritmo. Es algo impresionante. Ojalá en algún momento podamos verlo a temporada completa con el equipo de Hyundai. Esa Pekka Lapid de la misma manera. Impresionante. Repitiendo podio en el tercer puesto. Lapid se ha tomado las cosas, pero bastante en serio. Y ha sido muy constante en su conducción. Y esto ha tenido resultados que es un tercer lugar en el rally de Portugal. Esa Pekka Lapid necesita, creo yo, que necesita ser bastante paciente para poder llegar a esa victoria que tanto anhela. Pero como viene manejando, como viene en estos ritmos, como está conduciendo últimamente. No dudo de verdad que esta temporada pueda llegar a una victoria como mínimo para el equipo de Hyundai. Creo que está muy cerca de poderlo lograr. Ha sido bastante constante. Evidentemente también está siendo muy cauteloso en lo que hace. Sabe hasta dónde apretar el auto. Recordemos que es apenas el primer año en donde está a bordo de este auto. Por lo cual, bueno, digamos que todavía está en ese proceso de adaptación. Que no lo parece. Que no lo parece porque de verdad lo domina bastante bien. Pero bueno, ojalá podamos ver una victoria de Sape Kalapi muy pronto. Y ojalá se pueda dar en esta temporada. Terry Neville, por su parte, creo que la presión va a comenzar a ser bastante sobre este piloto. Dos malos resultados seguidos en la temporada. Seguramente que van a ejercer una parte de presión. Y dar resultado al equipo es una prioridad. Evidentemente Neville es la prioridad para Hyundai. Ojo, sabemos que Sape Kalapi acaba de llegar. Así que la prioridad o el piloto número uno sigue siendo Terry Neville. Pero simplemente no ha respondido. Ya sea por fallos del auto o por errores de que lo han llevado a alejarse de esos primeros puestos. Pero sin duda que Neville necesita hacerse como mínimo un podio lo más pronto posible. Y si pudiese ser en el siguiente rally, eso le va a dar muchísima confianza tanto a él como al equipo. Y nuevamente, justamente encontrar esa confianza para poder seguir compitiendo en la temporada. Es un muy buen piloto. Yo no digo que no lo sea. Es un muy buen piloto. Pero al menos en esta temporada se ha visto, digamos que un poco alejado de lo que Terry Neville nos tiene acostumbrados. Vuelvo a repetir. Ya sea por errores de él o errores de la configuración del auto. Por ahí se hablaba de que los errores que tuvo ahorita en el rally de Portugal fueron errores humanos. Pero bueno, esto es parte. Es parte de todo esto. Así funciona el rally. Así sucede el rally. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Definitivamente los equipos siguen trabajando duro para entregar el mejor auto a cada uno de sus pilotos. Pero se vienen fechas bastante interesantes. Y como están las cosas, cada rally va a ser mucho más emocionante. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Déjanos aquí en los comentarios. Suscríbete a todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!